A 20 kilómetros de Cienfuegos, en la playa Rancho Luna, se ubica este hotel que en tiempos normales ofrece una variada oferta para el disfrute de diferentes segmentos y modalidades de sol y playa. Se está haciendo un trabajo de ambientación, decoración y restauración del hotel Rancho Luna, teniendo en cuenta que esto es un hotel de sol y playa, es decir, se está tematizando el restaurante Buffet con una ambientación propia del lugar, se está trabajando en el snack bar, se está trabajando en el puente que une el módulo central, las áreas nobles con el módulo habitacional. Durante los meses en que se ha mantenido cerrado por la COVID-19, la instalación es intervenida con una amplia reparación que incluye, entre otras acciones, la remodelación del restaurante Ureira, la reconstrucción del puente de comunicante, así como la reparación del cuarto de bombas de la piscina. El hotel Rancho Luna tiene una planta habitacional de 222 habitaciones, divididas en dobles y sencillas. De estas habitaciones se va a trabajar con el 60% de la planta hotelera, toda vez que tenemos que cumplir con un acuerdo MINTUR-MINSAP, con todo el distanciamiento social, hay que empezar a aplicar protocolos propios de salud, pero hay que llevarlos a la actividad hotelera. Estaríamos entonces con un 60% con la modalidad todo incluido, no cambia, que es la que le gusta a los clientes, es el único hotel del centro a cada sur que trabaja con esta modalidad, y todas esas ofertas estarán disponibles en los bureaux de ventas del territorio. Previsto para abrir este primero de julio con capacidad reducida, el Hotel Rancho Luna, apropiado para familias con niños, parejas y grupos, es un sitio ideal para la práctica del buceo y múltiples actividades náuticas. Con esta nueva imagen recibirá también un nuevo aniversario el próximo 10 de julio. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.